Soy Daniel Chaves y te voy a demostrar como hemos llegado a una nueva era del anime, oh si Hemos avanzado mucho, de haber estado frente, bueno, yo que soy Millennial, de haber crecido con cosas como Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Dragon Ball Hemos avanzado mucho y déjame te presento uno de los mejores animes que te voy a recomendar no ver ¿Por qué no tienes que ver Jujutsu no Kaisen, Jujutsu Kaisen como le quieras llamar? Fácil, es súper, súper adictivo, como no tienes idea, oh te lo juro, no puedo dejar de ver este anime O sea, de no ser porque tengo que trabajar y hacer videos para ustedes, me quedaré viendo toda la serie Yo la hubiera acabado y estaría en el manga, ¿por qué estoy diciéndote esto? ¿Te estoy metiendo miedo? Si sufre, mereces sufrir, es broma campeón Te lo digo porque esto es una reseña de Jujutsu Kaisen, de Jujutsu Kaisen Y bueno, no he acabado de verlo, de verdad estoy sorprendido Tiene una de las animaciones más preciosas que he visto También el opening, el ending, oh el ending LOST IN PARADISE, OH SI, THERE'S NO TIME TO EXPLAIN Tanto el soundtrack, opening, ending, animación, trama, todo está bien hecho Pero con cariño, con amor, con una pasión que no muchas veces vemos en los anime Bueno, si lo vemos, pero este es mucho más, ok, como por dos, por tres Es el super saiyajin de los shonen, así te lo pongo Y es que dentro del paquete de animes que nos suele llegar cada temporada Este es de los mejores y es posiblemente uno de los contendientes por ser el pilar O mejor dicho, la lanza de los nuevos animes que van a seguir muchas generaciones Es un shonen que trata de una historia simple Este sujeto se puede tragar dedos de cosas muy peligrosas Y ahora tenemos que ir a ver como se puede tragar otros 19 dedos más Para que, bueno, así podamos erradicar lo que es la amenaza de este super ser demoníaco Pero durante el transcurso hay personas que están tras los dedos Hay hechizos, hay maldiciones, hay de todo un poco Y al final, bueno, pues, la trama se complica En resumen, es el clásico, bueno, tenemos esto, tenemos que ir por aquello Mientras reunimos esto y aprendemos del viaje Es simple, la verdad es muy simple la historia Pero es lo que haces con la trama lo que vale La historia de Itadori y de su cuna es... Es... es un deleite de ver Sobre todo por el desarrollo que tienen los personajes Y porque los personajes adoran entrar y salir en los clichés No tiene miedo tampoco de dar referencias a cosas que puede que ya hayas visto, ¿no? De cosas populares o de cosas de la cultura popular En sí, los personajes tienen una forma de desenvolverse y de aprender única Muy orgánica, de verdad, súper orgánica Las cosas no pasan porque, oh, el Espíritu Santo lo dijo No, hay una razón de cada cosa Hay motivos Y no me refiero a motivos del todo intrínsecos Motivos del todo profundos Hay motivos muy simples Hay motivos muy fáciles Y el anime hasta te lo dice No porque alguien tenga una motivación más profunda Que el otro significa que va a ser menos O que va a ser menos importante Y si te encantan los personajes femeninos Uy, aquí te vas a dar un deleite Tanto de personalidad, poderes Las mujeres de este mundo no se quedan nada atrás Ni siquiera las personas que no pueden usar del todo maldiciones Ya sabes, como el chakra, rayatsu, ki, chi, quirks, eso Lo interesante de esto no trata tanto de la forma y como se manejan estos poderes Sino de la dinámica que usan los personajes Para lanzar lo que son las energías demoníacas O las energías malditas Y hay personajes que abusan de esta temática De una forma sin igual Hermosa Desde el maestro de Itadori Itadori en sí mismo Las maldiciones Todo esto se complementa de una forma que tienes frente a ti un mundo hermoso Maravilloso Uno que te dan ganas de explorar Que te dan ganas de saber qué más va a pasar Porque hay momentos tanto chistosos Tensos, tristes Y hay momentos que se van a quedar en tu mente por un muy largo rato Quizá para siempre Pues así como existe My Hero Academia que es considerado Bueno, yo lo considero más un shonen para principiantes Para personas que no están del todo pues experimentadas dentro de lo que son los clichés Las cosas que suelen pasar en este tipo de pues clasificación de anime Este anime lo recomiendo para los veteranos Las personas que saben y conocen lo que es el género shonen O los que ya han visto O los que ya han visto demasiadas historias y buscan algo nuevo Buscan algo que pueda mantenerlos enfocados Mantenerlos entretenidos Y que no sientan que bueno Las cosas ya saben que va a pasar Que las cosas están predestinadas Esta es la mejor forma en como puedo describir lo que es Jujutsu Kaisen Los villanos también son una forma muy hermosa y complemento de este anime Los hay de todo tipo y tienen diferentes temáticas También tienen su propio crecimiento y tienen sus motivaciones No entran dentro del cliché que ya se ha vuelto muy clásico para estas épocas No, o sea, si son villanos en algunos momentos trágicos En otras veces solo son pues eso, maldiciones Pero su función no es tanto del generarte emociones que sean empáticas Sino que te sirvan para mover la trama Y que te sirvan para que tengas una forma de pues desenvolverte, relajarte También de divertirte en las peleas Todas las peleas de Jujutsu Kaisen son súper divertidas sinceramente Son entretenidas, tienen diálogos muy chistosos, tensos Y las primeras peleas te sirven para darte una idea del mundo en el que te estás metiendo Son peleas que junto a la animación gloriosa que dio Mappa Son... son hermosas Cinco de cinco todas Sobre todo aquellas que involucran a Dongoyo y a Sukuna Oh sí, Sukuna, el enemigo principal O prácticamente, bueno, la razón por la cual le estamos iniciando todo este viaje con Itadori Tiene una personalidad, es maligna pero carismática Me recuerda a mí sinceramente A la vez tiene diálogos, tiene acciones Que es... o sea, a pesar de que lo odias Es difícil odiarlo, no sé si me dé a entender Es de esos villanos que adoras odiar Porque si ya hemos visto muchas veces este trope clásico Ese trope clásico de... Oh sí, soy el villano más poderoso Pero estoy dentro de este niño que es súper inocente Lo hemos visto El caso que más se repetía y que abusó de esto fue Naruto Y va a haber muchas comparaciones con Naruto Digo, el trío donde está una chava que tiene esta actitud un poco más Tanto risueña como rebelde El chico que parece un emo y que tiene estas otras actitudes Pero un gran potencial El niño inocente, lindo, que tiene un corazón de oro Pero dentro tiene algo que no está del todo bien Sí, habrá muchas comparaciones así Y al mundo le encanta comparar Porque pareciera que si alguien lo hizo antes No se puede repetir Pero cambia mucho la dinámica con Jujutsu Kaisen Itadori en primera no es del todo inocente Inocente como Naruto De hecho, si te puedo decir algo Velo como si fuera una combinación y una mezcla muy bonita Y no estoy diciendo que sea una mezcla Estoy más que nada diciéndote como más o menos ¿Qué aire tiene esto? O mejor dicho, ¿Qué parecidos tiene? No del todo iguales Con la triada Shonen Tenemos protagonistas un poco del mundo de Bleach Que saben más o menos qué está pasando Y que son serios pero a la vez son divertidos cuando es necesario Junto con estas escalas de poder que luego rayan en lo absurdo Pero que son creíbles Un mundo vasto con un lore que sabes que es muy profundo Como lo tienes en One Piece Y personajes secundarios que no son dejados de lado Y tienen sus propias motivaciones Y volviendo a lo que estabas diciendo de Naruto Porque sé que habrá personas que lo comparen No Sukuna y Itadori son muy distintos de lo que son Kurama y Naruto Uno, porque desde un inicio aquí ya te están demostrando quién es quién O sea, no te están poniendo Hay algo secreto que puede que sí o puede que no No, ese no es tanto el misterio Este sujeto es súper malo, es súper diabólico Y no, este demonio no se va a hacer bueno con un jutsu evangelizador No, es una fuerza muy peligrosa Una que no puedes usar Que no deberías de usar Y prácticamente es la razón por la que vas a morir ¡Ja! Sí, tenía que decir esto porque obviamente Hay gente que le encanta estar fregando Digo, o sea Si lo que pasó con Godzilla contra King Kong Fue de ¡Ay! Es que Superman contra Batman Era obvio que también en el anime va a haber este tipo de pues comparativas Sobre todo cuando no hace mucho compararon a Takon Taran con Code Geass Que es la verdad pues una ridiculeza estúpida Pero bueno ¿Quién soy yo para juzgar? Así es la gente de ridícula Volviendo a Jujutsu Kaisen y al por qué no debes de verlo Es adictivo Es adictivo a más no poder A mí me lo recomendó un amigo Mi amigo estaba friegue y friegue Con que ¡Ay! Velo 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 Te va a gustar Te va a gustar Los ojos de este papucho te van a gustar Y dije Ok, lo voy a ver A ver ¿Qué onda? ¡Me encantó! ¡Me encantó! Me quedé muy perplejo ante todo el mundo que está frente a mí Estamos en una nueva era Donde Jujutsu Kaisen está poniendo la barra a medir de los futuros anime Que vayan a ser shonen Y digo No es que le esté echando tierra a My Hero Academia Porque la verdad me encanta Pero esa es la escala My Hero Academia está diseñado para audiencias que son más principiantes en esto del anime Está diseñado por ser un shonen muy parecido a los shonen clásicos que hemos visto El héroe que tiene esta misión Que quiere hacer esto y tiene que lograrlo a base de esto Pero hay un malvado Jujutsu Kaisen tiene otro tipo de fórmula Una fórmula más madura Una fórmula que no hemos visto desde épocas pasadas Épocas como Juju Hakusho Bleach Diría otros pero créame creo que no los conocerías Así que estoy poniendo y buscando las cosas más mainstream que estoy encontrando Era todo lo que quería decir de Jujutsu Kaisen la verdad Velo está en Crunchyroll Si no tienes Crunchyroll pues Confórmate con Youtube o no sé Es tan difícil buscar en el internet Jujutsu Kaisen Online Ven de verdad Es tan difícil señores O sea yo luego tengo que buscar películas que ni siquiera encuentro en los años de la tole Así que velo si te interesa la verdad Te va a encantar Sé que te va a encantar Mientras tanto Ya lo has visto ¿Qué te parece ¿Qué te parece Jujutsu Kaisen? ¿Cuál es tu personaje favorito? Oh sí Esta es la parte donde yo te digo que tengas un excelente día ¿Por qué? Porque tú eres Legendario Soy Daniel Chávez Y hasta la próxima Bye 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 bye